Buenas noches damas y caballeros, bienvenidos, 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 saludo Jack Sechi, saludo Jack Sechi, soy Jack Sechi, soy Jack Sechi, soy Jack Sechi, DJ Vicente García. Y su sonido Jack Sechi, soy 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 Jack Sechi, DJ Vicente García y su sonido Jack Sechi. Jaxachy DJ Vicente García DJ Vicente García DJ Vicente García Sonido Jaxachy de Vicente García En Cisay, California DJ Vicente García Brindándoles lo mejor en audio digital Iluminación inteligente Y tocando lo mejor de la música Sonido, sonido Jack Sechi Sonido Jack Sechi Sonido Jack Sechi Cumbia 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 Sonido Jack Sechi de Vicente García Merengue Sonido Jack Sechi Sonido Jack Sechi Banda Sonido Jack Sechi Sonido Jack Sechi Sonido Jack Sechi King Hop King Hop Jack Sechi B.J. Vicente García Lo mejor de la salsa Bachata Bachata Duranguense Sonido Jack Sechi Sonido Jack Sechi Sonido Jack Sechi Sonido Jack Sechi De Vicente García Prepárate para escuchar La diferencia en audio El mejor ambiente con DJ Vicente García Vicente García Iniciamos frecuencia 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 En Cisay, California DJ Vicente García DJ Vicente García En Cisay, California ¡Suscríbete al canal!